Ya llegó mi árabe, otra vez, ya llegó, ya llegó, está mi árabe, mira, ay qué chulo, los abrazos que me da, mira, 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 ya no quieren ahí en el tipi-taki que me des tan su beso, dicen que ya no me besen tanto, sí, ¿cómo te fue el viaje? Otra vez aquí, ya tenía ganas de verte, hacía aquí dos días que no nos veíamos, ¿verdad? Dos días, tres días. ¿Y qué creen? Me tuve que venir hasta San Francisco a traerle las llaves a la Yosi nomás porque las dejó allá, que acá llegó al carro sin llaves, que no sé qué, y me arruinó el ratito con mi árabe, ¿verdad, árabe? Sí, puede. Te iba a llevar a comer, apúrate, celebrejienta. Por tu culpa tuve que venir a traer esto hasta acá, ni me dejaste disfrutar con mi árabe. Salúdalo, salúdalo, no me lo abraces tanto, no me lo abraces tanto. No me lo andes abrazando tanto, toma yo lo que no es tuyo. Traje a mi árabe a cargar el Tesla, ¿verdad, amor? ¡Qué chulo! Pobrecito, lo traigo sin comer al árabe. Árabe, sorry, es que el Tesla se descargó y la Yosi salió con aquel problema, pero te voy a dar de tragar, mi amor, ¿sí? No beso. Primero es lo primero, amor. Ya no beso, ahora la mano para que no digan. Eso, árabe, carga tu Tesla árabe, porque va a ser tuyo. ¿No va a ser tuyo? Eres bien tuya. Eres bien tuya. ¿Te vas al carro, verdad? No, olvídate. Lo que le di de comer mientras a mi árabe. En lo que recogemos a los envoltorios, su coca y sus leyes. Te las tragas todas y tu chocolate. Chocolate. Ay, lo siento por tu comida, tenemos que esperar a los chiquillos. Acá ya recogimos al envoltorio, al envoltorio. Y acá a mi melolenguita se está escondiendo. ¿Te da vergüenza? Acá con el árabe. Nos vamos a llevar a tragar al pan de exprés. Vamos, vamos a tragar. ¿No quieres ir a comer entonces? No quiero. ¿Hasta ratito comes? Vete pues, córrele. Ahí quédate con Jenny. Y la Jenny ya está pidiendo, era. Pura tragalera. Y la melolenga ya anda también ahorita. A la Jenny, pobrecita, no le compramos comida a la Jenny. A ver, ¿qué era? La Jenny por eso adelgazó, porque anda comiendo. Puta, el ebrejero. Y la chiquilla, sí, la chiquilla. Tráigate que te haces, chiquilla. A ver, tú árabe. ¿Pulta árabe? ¿Este es el mío? Este es el tuyo. Este sí es el mío, mira. A mí me gusta ponerle brócoli, orange chicken y harto chile hasta que me enchique. ¿O qué? ¿O al estómago, una de dos? La barrigota. Y hasta entonces le vas a echar, mira. Así que que andamos comiendo en familia el envoltorio. No quiso venir. No me lo empiecen a criticar. Déjese. No quiso. ¿No está toda la familia? No, ¿dónde está Jenny? Pues no quiso tampoco, que ya comía ratito. Aquí le vamos a echar chilito para que nos enchilemos, me lo lenga. Yenita, mejor cómete tu plato. Sí le compramos para que no vayan a decir que no. ¿Está picoso? Ay, Yenita. A ver, 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 a ver si le gusta. ¿Está bueno? Ay, Yenita, sabroso. Ya, ya voy a dejar comer a Lara bien fácil, ya. Uy, soy aquí. Seguí mucho a mi mamá, por eso se vino muchísimo. ¿De veras me extrañabas? Por eso se vino. La Ale. Que Sergio me extrañaba, por eso se vino. No, no, no. 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 Gracias.